Cristina, no, eso es para ti, Alicia y José Luis hacen un trabajo por el que cobran 5.000 euros. Cristina trabaja 10 horas, Alicia trabaja 15 horas. Y José Luis, 25 horas, floja, que soy una floja, 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 ¿cómo repartimos el dinero? Ahora llegará la lista de Cristina y dirá, ¿para usted lo mismo? No, no, ¿cómo lo reparto? Hombre, claro. Lo vamos a repartir equitativamente para que los tres les toquen lo mismo, ¿no? O sea, según han trabajado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? No lo puedo dividir entre tres, tengo que sumar las horas primero. Hemos trabajado en total 50 horas. Luego que digan que las matemáticas no valen panas. ¿Y después eso se divide de 5.000 que son las horas que es una hora y luego se divide de cada hora? Por ejemplo, se calcula, si nos han dado 5.000 euros y hemos trabajado 50 horas, hemos corroborado 100 euros la hora. Ahora, ¿en qué trabajo se cobra 100 euros la hora? Yo no me voy a prostituir. ¿Vale? Entonces, si cobramos a 100 euros la hora, a Cristina le tocaría. 10 horas que ha trabajado por 100 euros, 1.000 euros. Alicia, 15 horas por 100, 1.500. Y a mí, que he trabajado más, 2.500. Esto es muy fácil. Pero ahora vamos a suponer que nos dicen... No, criatura. Te dicen que... Cristina trabaja. Lo mismo, 10 horas. Alicia, 15 horas. Y José Luis, 25 horas. Y te dicen que Alicia cobra... 1.500 euros. ¿Tú puedes sacar de ahí lo que cobramos los otros dos o no? ¿Cómo? No, no, no tienes los 5.000. Solo tienes eso. ¿Qué hago? Para saber lo que ha cobrado por hora, divido lo que ha cobrado Alicia entre 15. Y eso me da que hemos cobrado 100 euros la hora y como todos cobramos lo mismo, Cristina cobrará 10 por 100, 1.000. Yo, 2.500 más 1.500, nos han pagado 5.000 por el trabajo. Bueno, pues esto es solo la introducción. Bueno, pues esto es solo la introducción.